¡Hola! Soy Claudia Carter. Te traigo este programa de inglés en nueve meses destinado a padres y madres que quieren practicar el inglés en casa para apoyar el desarrollo del bilingüismo de sus hijos y al mismo tiempo aprender o mejorar su nivel de inglés. Los niños son esponjas y estudios han identificado que el cerebro de los niños está especialmente diseñado para la adquisición de los idiomas. A partir de los seis años esta capacidad va mermando. Es por eso que debemos aprovechar esta etapa tan importante. Como padres hay muchísimas cosas que podemos hacer para exponer a nuestros hijos al inglés pero no hay nada mejor como hablarlo con ellos, sea cual sea tu nivel. Aunque tu nivel no sea bueno con este curso vas a poder aprender ciertas frases que vas a poder usar en determinadas situaciones a lo largo del día porque son rutinas y podemos aprovechar estas rutinas para crear un hábito de hablar en inglés. Además, si el inglés es tu asignatura pendiente esta es una forma muy divertida de aprenderlo junto con tus niños.